Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El hospital, el hospital, el hospital, el pacificador I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Trospero a tu felicidad AHA! I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Trospero a tu felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Trospero a tu felicidad Feliz Navidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad!